¿Cuál crees que es el videojuego con más jugadores registrados en la historia? Si te interesa saber, quédate al final del video, porque hoy en Manfris presentamos los 5 videojuegos con más jugadores de la historia. Minecraft Minecraft es un videojuego de mundo abierto desarrollado inicialmente por Marcus Persson, cuya idea era crear un juego en el que pudieras hacer lo que tu imaginación te indique. Empezó siendo un juego bastante sencillo, pero poco a poco hubo una serie de actualizaciones que lo convirtieron en un juego bastante adictivo. Al final, vendieron los derechos a la empresa Mojang Studios, empresa que actualmente pertenece a Microsoft. Minecraft cuenta actualmente con 600 millones de descargas. Speed Drifters También conocido como Jakar, es un juego de carreras masivo desarrollado por Timmy Studio Group. Se lanzó en los 2010 inspirado en la popular saga de juegos Mario Kart y rápidamente adquirió una gran popularidad en China, rompiendo el récord con 2 millones de personas jugando al mismo tiempo. Hoy en día es común ver estos números en muchos videojuegos, pero para los 2011 esta cifra era una locura que dejó impactada a la empresa. El juego cerró en 2012 para relanzarse en el 2017 para plataformas móviles, contando al día de hoy con 700 millones de usuarios. Dungeon Fighter Online Juego Online lanzado en 2005 por Newpol es un juego de peleas que se volvió muy popular en Corea del Sur, originalmente lanzado para computadoras. Es un juego de rol online en el que no es necesario estar haciendo muchas compras para poder evolucionar tu personaje, simplemente jugando, cosa que lo ha vuelto muy popular entre los jugadores. Tiene misiones que puedes realizar y puedes probar las habilidades de tus personajes antes de salir al campo de batalla, otra cualidad que lo volvió tan adictivo para muchos usuarios en el mundo, con 700 millones de descargas. Crossfire Un shooter en primera persona desarrollado por una empresa surcoreana, Smilegate, siendo el juego que más dinero recaudó en 2014, recaudando un total de 1.300 millones de dólares. A partir del 2016, recaudó 6.800 millones, siendo este uno de los juegos con mayor recaudación de todos los tiempos, teniendo incluso una adaptación cinematográfica, la cual no fue muy bien recibida por la crítica como esperaban sus mil millones de usuarios. PUBG Battleground Este es un Battle Royale desarrollado por PUBG Corporation. Se lanzó en 2015. Consiste en que saltan 100 jugadores en paracaídas hacia una isla, haciéndose más pequeño el espacio en el que los jugadores pueden interactuar, teniendo que eliminarse hasta quedar únicamente un jugador. Juego que fue bastante popular en Latinoamérica en 2018. El resto de juegos que mencioné, con excepción de Minecraft, son más populares en el Medio Oriente que en Latinoamérica, pero en el caso de PUBG, fue un juego mundialmente popular, contando con 1.037 millones de usuarios. ¿Qué te han parecido los juegos con mayor cantidad de usuarios del mundo? ¿Eres usuario de alguno de estos juegos? De ser así, déjanos en los comentarios tu opinión y comparte el video si te pareció interesante para seguir creando contenido de este estilo. ¡Hasta la próxima!